Acompáñame a pagar el refrendo, aquí te digo paso a paso cómo hacerlo. 1. Ingresa al portal de la Secretaría de Finanzas que te dejo aquí. De inmediato te abre una página que solicita tus datos como número de placa y número de serie de tu automóvil. 2. Luego de ingresar estos datos, te pedirá información personal, como tu RFC, número de celular o correo electrónico. Llena estos campos y presiona enviar. 3. Ve hasta la parte inferior de la página que abre y ahí encontrarás los datos de tu vehículo y el monto a pagar. Si estás al corriente, automáticamente te dará la cantidad de 994 pesos, que ya incluye el descuento del 10% válido en este mes de enero. 4. Elige la opción de impresión del formato pago. 5. Una vez impreso el documento, acude a tu tienda de conveniencia más cercana con la que tiene convenio el gobierno de Michoacán. El portal también te proporciona un listado de las opciones. 6. Paga en caja con el código que viene en el documento impreso. 7. Escanea nuevamente el código y registra tu pago. ¡Y listo! Ahora solo guarda tu comprobante para cualquier aclaración. Michoacán. Honestidad y trabajo.